Bueno, chicos, ¿cómo les va? Vamos a aclarar algunas dudas de física que realidad no son dudas, sino es como realmente se tiene que plantear los problemas de física para ver un sentido lógico. Ustedes están viendo con Ramón que velocidad es el movimiento recorrido uniforme, la velocidad es el espacio recorrido dividido en el tiempo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que? La velocidad es la velocidad es la velocidad es la distancia o espacio también es un espacio, 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 dividido en el tiempo. Entonces, de acá me decimos que este espacio es el espacio. ¿Qué espacio y qué tiempo? Bueno, si yo te doy acá, este soy yo, con mucho peor, que acá tengo un móvil, un tren, un auto, un motor, ¿sí? Y yo quiero medir el espacio que recorre. Yo sé que, por ejemplo, este carrito tiene una velocidad, vamos a poner, de 30 kilómetros por hora. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad, por ejemplo, se desplazó a la velocidad es 30 kilómetros por hora. Si yo quiero medir al cabo de una hora, ¿sí? Y, obviamente, ese carrito va a recorrer 30 kilómetros. ¿Bien? O sea que, podemos decir que se desplazó a esta distancia, desde ese punto donde estoy yo, recorrió 30 kilómetros, espacio, ¿sí? 30 kilómetros en una hora. Es decir, que si yo estoy acá y empiezo a medir la distancia que recorre este carrito, que va a 30 kilómetros por hora, yo veo, controlo, en una hora, teóricamente tiene que estar separado a 30 kilómetros de donde estoy yo. ¿Listá? Esa es la aplicación de las cosas. Espacio sobre tiempo. O sea, el espacio que recorrió con 30 kilómetros, en el tiempo que empleó para recorrerlo, en una hora. ¿Sí? Pero, ¿cuál sería la situación esta? ¿Cuál sería la situación? Es que, justo, el carrito, cuando yo empiezo a medir la distancia que recorre, tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero yo cuando empiezo a cronometrar el tiempo y empiezo a cronometrar la distancia, el carrito no está, don, con suyo. ¿Sí? No está. Si yo creo que vamos a suponer que esté a un kilómetro. ¿Ven está? Ahí estoy yo, y el carrito está a un kilómetro. Cuando está un kilómetro, yo quiero saber, por ejemplo, al cabo de una hora, ¿a qué distancia va a estar respecto de donde estoy yo? Entonces usted aplica las formas. Dicen, a ver, el espacio. El espacio que podría recorrer, es la velocidad por el tiempo. Es decir, la fórmula original es la velocidad del espacio por el tiempo. Si yo despejo, despejo de acá el espacio, el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, y despacio es velocidad por tiempo. Perfecto. Entonces ustedes dicen, bueno, al cabo de una hora, entonces el espacio que voy a recorrer es 30 kilómetros. Sobre hora, por el tiempo, una hora, una hora, una hora se va, es 30 kilómetros. ¿Sí? Está perfecto. No dije nada nuevo. Ahora, respecto de una persona que puedo ser yo, está acá. ¿A qué distancia está el carrito? ¿Está a 30? Y él, a partir de acá, pasó una hora, y recorrió 30 kilómetros. ¿Está bien? Pero, a partir de él, acá, porque es el momento que yo empiezo a cronometrar el tiempo, a partir de acá recorre 30 kilómetros una hora, pero la distancia, por respecto a mí que estoy ahí, cuéntale. No es 30. La distancia es 31 kilómetros, o sea, 1 kilómetro más de 1 hora. O sea, que respecto de este punto de referencia donde estoy yo, el móvil está a 31 kilómetros de distancia. ¿Ok? Entonces, para contemplar todo este tipo de hechos, la física utiliza lo que se llama sistema de referencia. Y la fórmula esta se modifica a esta forma. El espacio recorrido por un móvil en movimiento, en un torno, es el espacio inicial, donde está, más la velocidad oriental. ¿Ok? ¿Qué sería? En este caso, fíjense, si mi sistema es este, y yo quiero empezar ahí a observar toda esta física, movimiento, tiempo y demás, fíjense que si yo tengo que aplicar a este problema, esta fórmula diría que el espacio inicial aquí es igual. cuando yo empiezo a controlar. El espacio inicial, considerando que yo estoy acá, este es el cero, cero, cero kilómetros. ¿Va? Acá yo tengo cero kilómetros, porque estoy parado yo. Entonces, la distancia inicial del móvil que quiero controlar, antes de empezar a controlar, está a un kilómetro. En este caso está la distancia inicial, un kilómetro. Entonces, la ecuación se transforma en un kilómetro, que es el espacio inicial, más la velocidad por tiempo. Y ahora sí, fíjense que todo coincide. porque si digo, va a 30 kilómetros por hora, y en una hora recorre 30 kilómetros, esto le va a dar 30. Lo decimos acá. 30. 30 más 1, 31 kilómetros. ¿Está? De ahí sale el concepto de espacio inicial, con respecto al punto donde yo quiero medir el movimiento. ¿Está? Es el espacio inicial. Bueno, ahora supongan ustedes, nos vamos a quedar para muchas cosas. Supongan ustedes que yo el móvil lo tengo acá. Vamos a poner el móvil acá. ¿Sí? Y vamos a suponer que esta distancia es de 100 kilómetros. ¿Sí? Y yo estoy acá. Y quiero medir ahora cómo es este tema del movimiento, del móvil. ¿Sí es cierto? ¿Por qué? Vamos a suponer que está en una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces yo sé que en una hora, ¿ok? él va a recorrer 30 kilómetros. O sea, desde este punto que está acá, va a recorrer 30 kilómetros en una hora. Por lo tanto, respecto a donde estoy yo ahora, ¿cuánto va a haber? En una hora, el móvil va a estar a 70 kilómetros. Esto es 70. Va a estar a 70 kilómetros de donde estoy yo. Si paso una hora más, si paso una hora más, el móvil va a haber recorrido ¿cuánto? 60 kilómetros. Entonces va a estar por acá. 60 kilómetros ¿en cuánto? En dos horas. Y respecto a donde estoy yo, ¿cuánto está? A 40. ¿Ok? Y así, vemos como que se va acercando el móvil y la distancia respecto al observador, donde yo conseguí o cero, va a desminuyente. Entonces, primero el móvil está cuando yo empiezo a controlar justo lo que se llama instante cero de tiempo está 100. Al cabo de una hora, porque es en la calle, al cabo de una hora está a 60 kilómetros y al cabo de dos horas está a 40. Entonces, ¿cómo hago para aplicar esta fórmula a este problema? ¿Sí? Muy fácil. Primero, a ver, la, el espacio inicial antes de controlar el movimiento, ¿cuánto es? Espacio. Es esto. Son 100 kilómetros. Esta es la distancia inicial a donde está el movimiento, el espacio inicial. Y después, explica el 60. Si yo le sumo la velocidad por el tiempo, ¿sí? Yo puedo decir que el espacio final respecto a este punto va a ser 100 kilómetros más más 30 kilómetros por hora por el tiempo. ¿Vale? Entonces, al cabo de una hora, si yo hago esta forma, la digo, uno con uno se va, son 130 kilómetros. ¿Cómo es? Si venía para este lado el auto, ¿por qué me da 130? Tendría que estar hasta 70. No puede ser. ¿Sí? No puede ser. Entonces, vemos que algo funciona más. Si el auto fuera para allá, estamos perfectos, porque se va alejando. El auto se va alejando. O sea, la distancia va aumentando. Pero como viene para acá, ¿sí? Tiene que haber una forma de indicarlo eso matemáticamente, y es justamente con el 5. ¿Sí? Esto sería negativo. Negativo. Porque el móvil se acerca, no se aleja. ¿Sí? Una forma de darse cuenta es, bueno, en nuestro sistema de referencia, a ver, yo coincidio que todas las distancias, ¿sí? Son positivas para allá, y como acá está el 0, para allá son distancias negativas. ¿Ok? Por lo tanto, las velocidades hacia allá son positivas, y se aleja, y son negativas porque ve que va para allá que es en este sentido. Entonces, diciendo, ese sentido de referencia, digo, bueno, si la velocidad va para allá y solo reconcilió para el otro lado positivo, entonces, aquí tiene que ser velocidad negativa. Entonces, cambia el más por el medio. Ese es otro sentido de verlo matemóficamente. Pero, intuitivamente, ustedes se dan cuenta que la distancia tiene que ir restando, porque si se ira sumando, se va alejando. ¿Está? Perfecto. Fíjense, que al cabo de una hora, esto es, uno por uno se va, 100 menos 30, 70. Perfecto. Al cabo de dos horas, esto va a ser, 30 por 2, 60, 100 menos 60, 40, que es lo que nos da acá. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podríamos decir, a ver, ¿cuánto tiempo tarda en llegar acá? ¿Sí? En llegar acá. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, es fácil directamente calcular el tiempo como el paso de velocidad y se acabó. Pero si yo estoy usando este sistema referente, a ver, acá ha conseguido 0, entonces, cuando Movi sigue acá, ¿sí? La distancia tiene que ser ¿cuánto? 0. ¿Ok? 0. Porque si, fíjense, para tiempo igual a 0, cuando el tiempo igual a 0, ¿qué quiere decir el tiempo igual a 0? Si t igual a 0, por ejemplo, uno multiplicado por 0 se da 0, entonces se da que el espacio es el kilómetro. ¿Está? Que es esto. Que es cuando yo empiezo a controlar el movimiento t igual a 0. En ese instante, pongo cronómetro para medir tiempo, ¿sí? y ese es el instante t igual a 0. Ese es el concepto de t igual a 0. No es que el tiempo no existe y es 0, 0 segundos, no. El tiempo t igual a 0, fíjense que acá lo ven, cuando t igual a 0 la distancia del móvil es 6 kilómetros, está representando justamente el problema. Para cuando el tiempo es una hora, cuando el tiempo es una hora, esto les va a dar, la distancia le va a dar 100 menos 30 le da 70. Es lo que está pasando. Perfecto. Entonces, ven que va bajando la distancia, entonces cuando la distancia recorrida sea 0 quiere decir que el móvil está acá. ¿Ves? Entonces, si yo digo 0 igual la distancia, inicialmente es 100 kilómetros, menos 30 kilómetros sobre hora por... Bueno, ven que le queda una ecuación simple y ustedes tienen que desechar el tiempo. Entonces, todo esto que está restando lo paso sumando y entonces le queda que es 30, vamos a sacar el kilómetro por hora, 30t igual a 100. Con lo cual t igual a 100 sobre 3. se le da más o menos 3 puntos de referencia, más o menos 3 horas y moneda, 3,3. ¿Lista? O sea, es así como se ponen los sistemas de referencia en un sistema físico. Espero que se haya entendido. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene el mismo ejemplo 100 kilómetros de distancia y tiene, vamos a poner dos puntos. Este es el novilá y este es el novil y este. Este es el novilá y este es el novilá. separados a una distancia de 100 kilómetros. Entonces, dicen, bueno, yo estoy acá. Yo me podría poner en cualquier lado. Donde yo pongo es el cero, considerado cero de distancia. Yo estoy acá, pero podría poner el sistema de referencia acá, donde usted quiera. Siempre se conviene el punto que coincide por el mon. Muy bien. Entonces, vamos a poner que este tiene una velocidad A en este sentido y este tiene una velocidad B en este sentido. O sea, que en algún momento se van a encontrar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el instante C igual cero, que yo quiso a controlar el movimiento, vamos a plantear las condiciones. ¿Qué son esas? Las graficadas. Eso vamos a tener. ¿Qué? El espacio recorrido del novilá va a ser el espacio inicial del A y como se está alejando va a ser más la velocidad de A por el tiempo. ¿Sí? Vamos a plantearle el espacio de B será el espacio inicial de B como este que está siendo la división contraria va a ser menos la velocidad de B por el tiempo. Es lo que acabamos de ver hoy. Ahora, el espacio inicial de A como yo estoy acá controlando A el espacio inicial de A es cero porque estoy parado justo entonces no hay una distancia entre de separación entre el observador que soy yo y el auto porque estoy donde estoy el auto entonces el espacio inicial es cero. Ahora, para el B ¿cuánto es el espacio inicial? Son 200 kilómetros de separación. entonces nos queda que el espacio A es velocidad de A por 100 y el espacio B es velocidad de A menos menos de A más 100 menos velocidad de B por el tiempo. ¿Estamos? Perfecto. Ahora ustedes me dicen ¿cuándo se encuentran? ¿Sí? Vamos a suponer que se encuentran acá. Los autos vienen y chocan el A y el B. ¿Sí? O sea, en algún instante de tiempo se encuentran. ¿Y cómo hago? Como mi instancia que está a partir de este punto acá distancia igual a cero distancia igual a cero y tiempo para cronometrar igual a cero. Por eso el espacio inicial es cero para acá. Entonces, en algún tiempo determinado a partir de que yo empiezo a cronometrar mi movimiento se van a encontrar. Ahora, cuando se encuentren ¿qué comparten como igual? La distancia a donde estoy yo. ¿Sí? Porque se encuentran no importa dónde se encuentran van a estar los dos móviles en el mismo instante a la misma distancia porque se encontraron y no la cero. Pero yo sé que como se encontraron las dos distancias respecto a mi punto son iguales. Por lo tanto, yo sé que el espacio de A es igual al espacio de B. La distancia de A cero es igual a la distancia que hace B porque se encontraron. ¿Ok? Entonces digo que si esto es igual a esto yo lo igualo me queda que la velocidad de A por el tiempo es igual a 100 menos la velocidad de B por el tiempo. ¿Está? Bueno. Y acá el problema les puede dar la velocidad en A la velocidad en B y ustedes lo que tienen que hacer es como si T fuera a X y despejarla y hallarla. ¿Sí? La despejan como si fuera una X la hallan y ya tienen el tiempo de del momento que se va a encontrar los vehículos. Y teniendo el tiempo ese tiempo ¿Sí? Vamos a suponer que nos da un valor que es ese un número. Ese tiempo puesto acá le va a dar por la velocidad la distancia que recorrerá. y puesto acá ¿Sí? Le va a dar la distancia que recorrió B y les tiene que dar obviamente ¿cómo? Iguales. Iguales. Tiene que dar por si no está mal. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Ahora y por último por ahí les puedo decir que el móvil B ¿Sí? No sale en el mismo distante de tiempo que A y A y B no salen al encuentro en el mismo distante de tiempo. Les pueden decir que este sale dos horas más tarde o una hora antes que A dos horas antes que B ¿Cómo se analiza todo esto? Si sale antes si sale después ¿Cómo es? Bueno vamos a ver si esto lo vamos a borrar ¿Sí? Vamos a poner el mismo problema el mismo problema ahí está va a pasar la velocidad B entonces vamos a decir que por ejemplo cuando yo empiezo a controlar el movimiento supongas que A está saliendo y nos dicen que B sale una hora después que lo que salió A ¿Cómo hago? ¿Cómo? Yo sé que en T igual a cero salió si cuando empiezo a controlar el movimiento salió el movimiento ¿Sí? Perfecto Entonces la ecuación del volví en C de B B no salió vamos a poner que sale una hora más tarde ¿Sí? Muy bien Yo te digo el espacio recorrido por el A va a ser el espacio inicial es cero estoy acá y se aleja que es más la velocidad A por el tiempo Entonces fíjense cuando hace el tiempo cero cero por algo es cero más cero cero estoy en instantes juntos que empiezo controlar que estoy ahí Ahora vamos a la de B el espacio de B va a ser el espacio inicial que son 100 kilómetros menos velocidad de B por cero Ahora fíjense este tiempo no es el mismo de este porque no salen al mismo tiempo y eso se contesta Ahora ¿cuánto será? T menos 1 T más 1 ¿Cómo es? Ustedes lo que tienen que hacer es poner un paréntesis acá y acá va a haber algo que es más o menos este tiempo una hora el tema es cómo saber si es positivo o negativo bueno hay una regla que esto es matemática si esto es matemática si yo quiero demorar algo si yo quiero demorar es menos 1 si yo quiero adelantar algo es más 1 más es negativo es menos es menos y esto es más bueno acá les puse en general es menos menos x y esto es más puede ser cualquier cosa porque en corriente alterna solo vamos a ver el año que viene es el mismo concepto una fase en adelanto o una fase en atrás ven como se une la física con la intensidad bueno entonces como este salió una hora más tarde entonces la ecuación que va a quedar acá el móvil B es EB es 100 menos velocidad de B por T menos 1 una hora y se acabó y cuándo se van a encontrar es lo mismo cuándo se van a encontrar cuando EA igual a EB por ustedes ustedes hacen BA por T es igual a 100 menos BB por T menos 1 y lo mismo van a aplicar distributiva BA por T es igual a 100 este por este te da B sub B por T y menos B sub B por menos 1 te da más de su ¿sabes? ustedes de acá van a despejar el tiempo igual que con el caso anterior y se acabó ahora si le hubiera dicho que el móvil B salió una hora antes que lo que hizo A está adelantado por respecto a A entonces acá B menos 1 van a poner más 1 ¿está? ¿se entiende? y eso es todo lo que tienen que tener en cuenta para plantear problemas de física bueno chicos se fue mucho 5 minutos ¿sabes?